Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma Colectivos. Este domingo 6 de octubre de 2019 estamos grabando el programa pocos días antes y nos estamos yendo a la Argentina, allá a Buenos Aires, justo coincidiendo, porque la grabación la estamos haciendo jueves, jueves 3 de octubre, coincidiendo con este fuerte paro de los transportistas que se nota claramente en casi todo el Ecuador, en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en otras ciudades, se siente con fuerza este paro de los transportistas como consecuencia de las medidas que tomó el gobierno y sobre todo el impacto que tiene el incremento en los precios de las gasolinas. El carácter inflacionario e inflación en dolarización es todavía mucho más peligroso. Decía que nos vamos a la Argentina, a Buenos Aires y lo hacemos inmediatamente, porque allá en el otro lado, hacia el Atlántico, nosotros en el Pacífico, está un conocidísimo periodista e incluso tuvimos la oportunidad de trabajar con él. Es Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales, si usted lo conoce, es uruguayo, pero desde hace muchos años en la Argentina. Víctor Hugo, nos escuchas bien. Impecablemente, Javier, un saludo para todo el Ecuador, con respeto y con mucho afecto, como siempre, y para tantos amigos como tú, que seguramente van a ver este tramo del programa. Siempre agradecerte por recibir esta llamada, Víctor Hugo. Estás en radio fundamentalmente ahora. Sí, he dejado hace tres semanas un programa de tres horas que tenía en C5N, algunas divergencias, hubo un paro al que yo adherí y la patronal lo sintió un poco desilusionadamente. Y empezaron ahí unos cabildeos un poco duros que terminaron conmigo afuera del canal. Pero sin que esto esté afectando, en este caso, lo que llamamos la libertad de expresión, o esas cosas que lamentablemente se dan en nuestros países cuando el neoliberalismo, lo que llamamos el establishment, llega a hacerse cargo del poder y avanza sobre todos los aspectos de la democracia y de la república, como bien sabemos que sucede. ¿Estás en AM750? Estoy en una radio que se llama AM750, la dejaron sin nombre y se quedó con su lugar en el dial como referencia para que la gente la pueda localizar y tengo un programa de 9 a 12 horas de la Argentina que tiene una repercusión interesante, estoy muy feliz con eso, está terminando un año de muy buen trabajo. ¿Y se llama en la mañana tu programa? Sí, no es muy original el título, ¿no? Sí, la mañana, porque es un viejo título que yo tenía ya desde el año 91 cuando empecé con este tipo de programas. Pero la radio es un medio que te ha fascinado siempre. Y soy un animal de radio, esencialmente, aunque en esta etapa de mi vida he encontrado un cierto equilibrio con la palabra escrita, he escrito muchos libros, me encanta la literatura y la televisión también me ha dado muchas satisfacciones. Son herramientas diferentes, pero que se ponen muy a disposición del mensaje que queremos ofrecer y cuando encontramos la vuelta de tuerca, tú lo sabes muy bien, de la forma al contenido que queremos darle y acertamos o creemos que hemos acertado, nos sentimos muy felices. Lo reitero, estamos conectados con Argentina, Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo, si me permites un pequeño repaso histórico, histórico de tu vida, de tu vida personal, porque quién no te recuerda, quién no te recuerda en esta parte del planeta y en algunos otros lados de este mismo planeta, aunque tú tienes una vocación cósmica, porque te inventaste aquella metáfora del barrilete cósmico. Y eso me remite al año 1986, Mundial de México, aquel golazo de Maradona contra Inglaterra, que era una suerte de devolver las cachetadas. El fútbol también servía para responder lo que había pasado en la sociedad argentina pocos años antes. Así que, barrilete cósmico, ¿de dónde salió eso? De las locuras de los relatores, que siempre estamos tratando de encontrar palabras que le den magnificencia a aquello que nos exalta y queremos contagiar a la gente, emocionarla, jugar con su imaginación, hacer más elevado todavía el valor que tienen aquellas cosas que objetivamente tenemos que relatar. O sea que salió de lo que es esa forma de locura, podría decirse que los relatores entregamos en el fragor de una transmisión en la que estamos muy emocionados y queriendo emocionar mucho a la gente. Tanto es así, tanto es así, que no puedes continuar con el relato, te callas un tiempo en medios, unos pocos segundos parecen una eternidad y vuelves ofreciendo disculpas a la gente, porque seguramente tenías hecho nudo la garganta. Lo que sucede es que yo soy una persona bastante pudorosa en el manejo de los medios de comunicación. Los amo y por lo tanto los respeto y quiero que eso se dé en todos los órdenes. A mí me pareció que mi discurso había estado un poco fuera de los carriles normales, me preguntaba qué era lo que había hecho, mis propios compañeros me palmeaban y me decían vamos, estuvo muy bien, fue muy emocionante, yo estaba lloroso porque la emoción me ganó muy fuertemente. Y ese desborde profesional a mí me parecía peligroso. Así que si tú escuchas el relato completo del partido, que está en mi página, las imágenes con el relato, es interesante ver que dos veces más yo pido disculpas, estaba preocupado sinceramente, a tal extremo que una vez lo vi con mi hijo, que ahora es un muchacho más grande, pero en aquel momento tenía 20 años cuando lo vimos por primera vez y él me reprochaba que hubiera pedido tantas veces disculpas. Bueno, le explicaba lo mismo que a ti. Hay veces en las cuales, ocasiones que salimos de ese contexto de cierto pudor que tiene que tener el manejo de los medios y yo me había quedado con una leve angustia. Pero andando el tiempo me doy cuenta que no había tanto para reprocharse. Sí, se volvió como una marca. Todo el mundo recuerda esa narración tuya. Claro, era ese golazo de Maradona. Tú te preguntabas de qué planeta has venido. Yo he escuchado tu relato, lo he vuelto a escuchar, preparándome un poco para esta conversación contigo. Y a pesar de que han pasado ya tantos años, uno se sigue emocionando, Víctor Hugo. Es decir, esa metáfora, ese invento al calor de la narración, tiene una permanencia. Sí, yo creo que hay un detalle muy acertado, más que en eso, en haber sostenido al instante que se trataba de la jugada de todos los tiempos. Y fíjate que desde entonces, y hacia atrás mucho menos, nunca se produjo en tantas décadas de campeonatos del mundo un gol de esa característica y de esa calidad. Y como ese gol fue convertido en un partido de tal dimensión, para mí es la jugada de todos los tiempos. Pero que lo pudiera decir ahora sería lógico. Pero que lo hayan manifestado en ese momento, a mí me llena de orgullo haber tenido esa precisión, esa manera de ver aquello de lo que me tocaba ser testigo en tiempo presente. Ahora, yo decía en la pequeña introducción que también tenía una razón histórica muy profunda, dolorosa. Habíamos vivido el drama de las guerras de las Malvinas, se habían embarcado la dictadura argentina para ver si distraía a su pueblo y había hecho lo mismo también la señora Thatcher para recuperar ciertos niveles de popularidad allá en su país. Así que todo eso estaba en juego, Víctor Hugo, y tenías presente todo ese juego en tu narración. Sí, nos decíamos todos que la guerra es la guerra y un partido de fútbol es eso. Pero en el fondo del corazón teníamos la posibilidad de ver a 11 argentinos en igualdad de condiciones y de posibilidades y de medios y de herramientas que 11 ingleses. Y era lindo, por los que habían caído en una guerra con Inglaterra, por sus familiares, por lo que más directamente habían sufrido, lo que de atroz tiene una guerra, una victoria que les permitiera gritar por la Argentina de la forma que no lo habían podido hacer cuando se había sellado el acuerdo final entre Inglaterra y Argentina. O sea que había una herida, el fútbol no la cerró, por supuesto, para siempre, pero fue un alivio, fue un bálsamo que pasamos por esa herida abierta en el corazón de todos los argentinos. Ahora, esa narración, ese estilo de narración tuyo, desvela un acercamiento a ciertas lecturas, Víctor Hugo, que hay que estar atento para darse cuenta que si eres capaz de inventar así, a esa velocidad, en ese fragor, en esas circunstancias, en un estadio de fútbol repleto, en un golazo como el que hizo Maradona, es que una experiencia, unas lecturas, unos acercamientos distintos al mundo permiten esas construcciones, Víctor Hugo. Yo creo que lo que los relatores hacemos es huir hacia adelante y hablando a gran velocidad perdemos el control de lo que decimos. Yo ahora converso contigo, Javier, y soy consciente si dije una palabra y no la debo repetir, si una frase la puedo envejecer o decirla con mayor dignidad literaria, pero cuando tú estás relatando no hay controles posibles porque la mente no llega a la velocidad del hablar. En consecuencia, lo que hay es un mecanismo y una preparación que te permite ir confiadamente a meterte en las honduras de esas aguas en las cuales hay que desenvolverse. Pero también es verdad que muchas veces no estuve de acuerdo con algo que a esa gran velocidad traté de inventar. Entre lo que es sublime y lo que es ridículo, la membrana que separa ambas cosas es muy finita y hay que tener cuidado, un cuidado que uno mientras relata no puede tener. Ahora, por lo que acabas de decir, Víctor Hugo, me parece que también se desvela ese origen uruguayo que tienes. El uruguayo tiene otras sensibilidades, no quiere hacer tantos alardes. No sé si me explico en lo que estoy intentando decir. Es así, te marca muy profundamente esa alma uruguaya. Sí, yo creo que los relatores uruguayos tienen una impronta, podríamos decir, literaria, si se me permite el término, más bien metafórico. El primer relator que yo escuché se llamó Carlos Solé, un personaje esencial de mi vida y de mi formación como relator. Y la primera gran frase que yo conocí de un relator deportivo fue en el año 1954. Seguramente yo la escuché después porque ahí era un niño muy pequeño, no tenía cómo recordar ese instante. Pero después están las grabaciones, etc. Y Carlos Solé, cuando Uruguay que perdía 2 a 0 con Hungría, había sido 4 años antes el campeón del mundo, se estaba quedando afuera. Y de pronto, dos goles uruguayos igualan aquel partido que finalmente se perdió en el alargue. Era un día de lluvia, de barro, de un Uruguay vibrante que salía a buscar su propia historia de campeón y que entonces estaba dejando el alma en la cancha. Y cuando se produce el segundo gol uruguayo, Carlos Solé dijo, el león herido sacude su melena al viento. Y a mí siempre me pareció, Javier, maravilloso que en ese momento en el que ese león uruguayo estaba herido porque estaba perdiendo, se rehace y se sacude con su melena y muestra la grandeza de esa interioridad que hay también en el futbolista uruguayo de mucha valentía, como le es reconocido en todo el mundo. Y de ahí viene, de esa frase y de tantas otras, después de Solé, lo que es el coraje para la aventura de las palabras y las metáforas. Como te dije, un coraje que a veces te puede llevar al límite de lo ridículo, pero que a veces te puede instalar en algún acierto como evidentemente ha sido aquella narración del 86. Uruguayo es Eduardo Galeano, amante del fútbol y gran pensador. ¿Te nutres de esas cosas? Sí, por supuesto. Mira, en estos días estoy ordenando mis libros como si fuera una etapa final de clasificación de lo que he leído. Mis libros de poesía tienen un lugar muy, pero muy especial. Y ahí encuentras absolutamente de todo. Por supuesto, Galeano, Benedetti, Onetti, Idea Vilariño, Delmir Agustini, nombrando poetas uruguayos y quedándome muy corto en la lista que rápidamente digo, hay una fuente formidable. Pero toda Latinoamérica también, desde Rubén Darío, me parece que ha tenido una vinculación muy fuerte con ese mundo de la poesía. Siempre estamos aspirando a decir algo que embellezca nuestra vida. Y creo que es obligación de toda persona encontrar mejores caminos para el lenguaje. El lenguaje es el pensamiento y el pensamiento enriquecido hace más noble la condición humana. Poesía, pensamiento, filosofía, que probablemente algunos otros no entienden. Por ejemplo, Lanata, que dice, hace alarde de conocer algo de poesía, pero eso nunca será suficiente para hacer periodismo. ¿Tú qué respondes a eso? Javier, yo tengo una cierta tendencia a evitarme la trifulca con los colegas. Yo creo que la pelea es con los medios y con los dueños de los medios, que son los que siempre están. Los propietarios de los medios liberales de nuestra América Latina, que son los grandes voceros del neoliberalismo que en estos momentos está asolando el continente. Aquellos que estaban en el siglo XIX cuando se terminaba, estuvieron todo el siglo XX y están todavía, cuando no son ellos naturalmente, por razones del tiempo, son sus hijos, después sus nietos, siempre el mismo tipo de familias, que se ha hecho cargo de nuestro pensamiento y que ha culturizado nuestra vida. Esos son los adversarios que yo encuentro frecuentemente. Los periodistas, nosotros somos como hojitas en el viento. Lanata, yo y tantos otros que tenemos divergencias, que tenemos posiciones muy encontradas en estos momentos. Pero mi pelea no es con ellos. Mi deseo ferviente es ayudar a la gente a pensar en esos medios de comunicación como vehículos que permanentemente le están dando la espalda y que traicionan la vocación democrática y el valor que tiene la República. Porque bien sabemos que la derecha siempre habla de esos valores cuando no está en el gobierno y que luego, una vez allí, los destruye. Y siempre con una enorme complicidad de esos medios neoliberales. Entonces ahí está la pelea para mí. Yo respeto profundamente lo que me acabas de decir y quizá escuchándote con mucha atención la lección que acabas de proponer. El problema está en que tú nos cuentas el pudor que sientes cuando esa membrana que separa lo sublime de lo ridículo te amenaza por la velocidad o por el vértigo. Tú recuperas el pudor, pero estos operadores de los medios de información que en efecto probablemente obedecen órdenes de los propietarios y los propietarios han constituido grandes conglomerados mediáticos, ellos permanecerán los propietarios. Pero los periodistas a veces, estoy pensando, perdóname, yo tampoco quiero comprarme unas peleas personales porque comparto contigo que hay que ubicar bien en dónde está la pelea, pero esos otros periodistas no hacen ningún alarde de pudor, todo lo contrario. Usan unos lenguajes grotescos, son realmente una invitación a la violencia, usan mucho el recurso de la burla. Entonces, por eso mencioné, por eso y solo por eso mencioné a la nata, Víctor Hugo. Yo lo entiendo y posiblemente haya en tu manera de verlo muchos parecidos con lo que yo siento. Pero cuando afronto el desafío del micrófono, de la cámara, quiero concentrarme en aquello que verdaderamente me perturba y me duele su permanencia, su continuidad. Lo que hace a los periodistas a veces es quizás o compensado o refutado directamente por el público y es finalmente él el que tiene que tener la dimensión o darnos la dimensión que corresponde. Pero para lo que no está preparado la gente tanto como debería, es para refutar al medio. Siempre ve al periodista. Se hace cargo del aprecio o el desprecio que siente por ese hombre que está en la cámara y que le está diciendo cosas que lo golpean o que lo estimulan. No obstante, detrás hay productores, gente que está en relación directa con el medio y que está llevando las cosas siempre hacia ese lugar. En tantas ocasiones, no advertido por los propios periodistas, aunque tengan experiencia, que hasta resulta conmovedor. Pero sí, yo creo que estamos obligados a estar atentos a eso. La pelea hay que darla haciendo nuestro trabajo lo mejor que podamos, dándole la impronta en la que creemos para que el público tenga posibilidades de cotejar, de comparar y finalmente adherir a lo que le parece más noble dentro de esta profesión maravillosa que tenemos que ejercer, lamentablemente, no con la absoluta libertad, sino que tenemos que hacerlo en el marco de la editorial que la empresa quiere tener. Los márgenes de independencia cuesta mucho conseguirlos, llevan mucho tiempo y a veces no se consiguen nunca. Trabajamos donde podemos, mantenemos ciertos rangos de independencia, luchamos para esto, pero no siempre es posible. Y la victoria final o la lucha permanente, mejor dicho, porque triunfos no hay en esto, es el poder sostener en la continuidad de nuestro trabajo una ética, una estética y una serie de principios que no dejemos de lado dentro de lo posible, sobre todo cuando somos dueños de nuestras palabras y de nuestros pensamientos. Está bien que no haya que ponerle nombre y apellido y menos hablar de los periodistas, pero sí tenemos que hablar de los medios, tú mismo nos los has advertido ya, porque son los medios los que han venido construyendo esto que eufemísticamente hemos llamado posverdades, porque en el fondo son mentiras y estas mentiras han permitido lo que también se ha dado en llamar el lawfare, usar el sistema judicial para acabar, acanallar al rival político y han instrumentado a los medios para lograr hacer eso, Víctor Hugo. Lo vives en Argentina, lo vivo en Ecuador y estamos en ese momento trágico. Trágico. El periodismo ha caído a los niveles más bajos y sigue cayendo, como si no encontrara el piso, como si el abismo efectivamente fuese eso. Es una caída total de los valores del periodismo, pero una caída que arrastra a la propia democracia, que esto es lo grave. Es decir, los periodistas tienen grados de complicidad o no con esos medios, pero son ellos los que han franqueado aquello que siempre se respetó. Los medios nacen desde una ideología. Lamentablemente, todos nacieron fuertes en la ideología neoliberal, en la liberalidad económica y han adoctrinado para esto. Pero este era el límite, un diario como Clarín, como La Nación, sobre todo La Nación, en ese sentido de la doctrina en Argentina. Lo que sucede es que en los últimos años tuvieron que trabajar muy activamente a favor del capitalismo, a favor del neoliberalismo, para sostener esos valores que tanta injusticia y tanta inequidad le traen al mundo. Y para hacerlo tuvieron que avanzar sobre todo aquello que se les oponía, sean personas, a veces partidos políticos, en ocasiones otros medios o periodistas que han quedado a merced del ataque que ellos puedan hacer. Han ganado la batalla cultural, se sostienen dentro de esa falsedad de lo que hacen cotidianamente y conviven con la mentira de una manera que uno ya se da cuenta que no les va a dar vergüenza. Muchas veces decimos tendrían que avergonzarse de lo que están haciendo. No, no, esto no sucede. Ellos están felices con lo que hacen porque se sienten los ganadores, están victoriosos de poder voltear a los gobiernos progresistas, de poder instalar a todos los traidores que haya dando vueltas en el mundo neoliberal para que sustituyan a aquellos gobiernos que se ocupan de los sectores medios y de los más vulnerables. Ellos quieren que sea una casta en cada país que ellos mismos se integran la que se haga cargo de nuestras vidas o los serviles o los aspiracionales de esas castas de gobierno eterno que tenemos en nuestra América Latina. Y entonces, sobrepasados los límites de su doctrina, como la doctrina no les alcanza porque no pueden discutir políticas públicas, ellos van hacia el lawfare, es decir, apoyarse en impresionar a la justicia, en dominar a la justicia y hacia la fake news, como le dicen, para mí mentira, directamente, sin dar tantas vueltas. Ellos han convertido a la mentira y la mentira mediática que impulsa la voluntad del comportamiento de lo que llamamos justicia y cada día se parece más a lo contrario en nuestros países de una manera deliberada. Les ha ido muy bien. Por suerte, de vez en cuando se producen reacciones como el estallido social que se produjo en las urnas el pasado 11 de agosto que ahora provoca la sensación de que la primavera no empezó el 21 de septiembre, sino ese día, ese 11 de agosto porque ha llenado de tibieza el corazón de mayorías que habían sido engañadas y de minorías que estaban sufriendo muchísimo frente al triunfo y al éxito del neoliberalismo en nuestros países. Y todo tiene que ver con la deformación de la democracia a través de esos medios de comunicación que son dominantes, que son hegemónicos, que tienen los dineros, que tienen los bancos, que están asociados a las grandes empresas y que por supuesto componen un conjunto de intereses que severamente se apropian del mundo, lo saben y lo defienden y los medios de comunicación cumplen un papel fundamental. Alguno en Ecuador podrá decir, bueno, pero ahora está por ganar la izquierda otra vez en la Argentina y los medios de comunicación están presentes. Lo que sucede, Javier, es que esta vez el hambre al que ellos condenaron a la Argentina, la desesperación, la desolación, de los sectores medios, los 5 millones de personas que se cayeron de la clase media en la pobreza absoluta, están ganándole tristemente a ese poder mediático. Pero en cuanto, y seguramente el año que viene si charlamos, esto podrá cotejarse con la realidad, en cuanto la clase media se recupera, esa clase media a la que ellos apuntan, una clase media que muy rápidamente olvida de dónde viene, olvida lo que le ha pasado antes en cada recuperación de los neoliberales para hacerse cargo del gobierno, actúan sobre el satisfecho mucho mejor que sobre el pobre. El pobre ahora en la Argentina con el hambre que hay, con la falta de futuro de los jóvenes, no le pueden contar nada, nada porque peor no se puede estar que en estos momentos en la Argentina de acuerdo a las posibilidades que tiene la Argentina. Por eso ahora Clarín, ese monstruo atroz que domina a la democracia de la Argentina en colaboración con la Nación puede perder en estas elecciones. Pero recuperará sus clientes, esto es misterioso, es paradojal, cuando otra vez aquellos que han caído en la pobreza se recuperen. La Argentina duplicó su clase media, más todavía, en el estado de bienestar que hubo hasta el año 2015. Todo eso se perdió, todo eso se cayó a pedazos. Cuando se recuperen nuevamente, la gran tarea que tenemos que hacer es la de por favor rogarle a la gente que no se venda, que no se entregue, que no se confunda una vez más por la acción mentirosa, persistente y culturalmente muy ganadora de los medios del capitalismo. Dialogamos tú y yo, tú estás en Argentina, yo en Ecuador y el relato que acabas de hacer me ha hecho sentir como que estás aquí parado al lado mío en Ecuador, describiendo lo que pasa también en el Ecuador hoy en día. Pero antes de hablar, porque también quiero que me cuentes qué va a pasar el 27 de octubre según tus pronósticos, la primera vuelta electoral allá en la Argentina que no sólo cambiará de presidente sino que también renovará el Congreso, en fin, todo lo que sabemos va a pasar en la Argentina. Pero quiero hacer una inferencia a propósito de tu relato también, los medios siempre cumplieron ese rol, ser guardianes del poder, guardianes del capitalismo sobre todo, pero parece ser que con la irrupción brutal del neoliberalismo los medios quedaron desvelados con su verdadero rostro, ya no pudieron jugar mucho a la democracia y se pronunciaron clarísimamente con un discurso, reitero, brutal, antidemocrático, violento, que había que defender lo que les daba de comer. Me parece entonces que el neoliberalismo les plantea una estapa en la que se quedan sin caretas, se quedan sin máscaras, Sí, y este es el resultado que se reflejó en ese estallido social, como yo le llamo, del 11 de agosto. El neoliberalismo mata, siempre mata. El neoliberalismo hace que las personas vivan menos porque de los sectores medios hacia abajo se quedan sin remedio, se quedan sin atención, la gente se enferma en su desesperación y en su tristeza. El neoliberalismo mata cuando determina que haya mucha gente pobre demasiada gente pobre y ahí aparecen hijos que muchas veces no nacen. El neoliberalismo te mata cuando reprime. El neoliberalismo está preparado para no sentir absolutamente nada frente a la muerte de los que no son de su propia clase. tiene una mirada clasista que le hace despreciar a todo lo que llaman pueblo. Solo están dispuestos a usarlo, a mentirle y sacarle el jugo cuando consiguen apropiarse de la democracia. Esta vez, al cabo de cuatro años nada más, muy rápido fue, el neoliberalismo que tuvo como gerente a un tal Mauricio Macri se quitó la máscara y con la máscara del neoliberalismo por supuesto se caen también de momento los de los medios de comunicación. Pero eso se recupera por parte de ellos. Han caído ya en cuatro ocasiones. Mira, yo fui testigo de los años 90. Daría cualquier cosa por hacerte llegar mi libro Un grito en el desierto del año 97 en el que la descripción de aquel neoliberalismo se corresponde perfectamente con la de este tiempo. Yo creí en aquel momento que nunca más íbamos a volver a salir del neoliberalismo. Para mi sorpresa salimos. Yo era una persona sin esperanza y la recuperé cuando efectivamente en toda América Latina empezó a darse una situación completamente distinta. Y luego pensé que esto iba a durarnos más de 10, 12 años que de promedio ha sido lo que duró en América Latina. Pero fíjate que las mismas personas, los mismos condicionamientos, el mismo periodismo se recuperó por completo porque trabajar sobre la clase media es el éxito que ellos tienen, es la herramienta que permanentemente usan. Y verás que ahora se recupera un sentido progresivo, ojalá que se sostenga y que no es a traiciones en la Argentina, que le dará a la gente bienestar mucho más rápidamente, mejor que lo que está ahora seguramente en pocos meses va a estar. Dos o tres millones de personas volverán a estar en la clase media, en la forma en que se mide la pobreza hoy día. Pero lo que he aprendido es que la rueda sigue girando y la rueda determinará que vengan gobiernos inclusivos que recuperen la calidad de vida de la gente sobre la que ellos puedan trabajar otra vez para sus eternos retornos. Por cuarta vez en 50 años el neoliberalismo ha vuelto a la Argentina. ¿Será que no aprendemos nada? No, es que ellos tienen mucho poder sobre la mente de la gente. Ellos han conseguido que palabras como populismo, como progresismo, sean el sinónimo de lo negativo. Las han convertido en palabras malditas. Hay gente que piensa en un sentido populista en lo que vale del término y no se animan a comportarse de esa manera por maldecida que está la palabra. Los pueblos, los populismos que por supuesto los hay de izquierda, los hay de derecha y populismo muy distinto de Europa con el de América Latina encuentran refugio solamente cuando podemos encontrar un sentido de valoración de esos sectores medios y más vulnerables y por supuesto que el progresismo lo que ellos después terminan llamando populismo y lo que con orgullo alguna vez tendríamos que proclamar como populistas yo tengo lecturas a las que te invito busca Nicolás Casullo, busca Ricardo Forster, busca Jorge Alemán, busca Ernesto Laclau, todas esas personas a mí me ayudaron a saber que lo que tenemos con el populismo es una derrota de palabras, de significados, pero no de valores y no de lo que es instrumento para pelear por la felicidad o por lo que sea el rumbo, el camino hacia la felicidad de mayorías que normalmente quedan de lado frente al neoliberalismo. Pero de todos los nombres que dijiste lo conozco y conozco su obra a Laclau, Ernesto Laclau y a partir de las lecturas de Laclau ya no nos pueden acorralar con el calificativo de populismo como una cosa negativa. Podríamos decir que los gobiernos progresistas son y fueron orgullosamente populistas. Eso es lo que yo siento. Eso es lo que creo en ese constante aprendizaje que es nuestra vida haber definido como algo que difícilmente encuentre yo algún motivo para cambiarlo. Ese calor a mí me da tibieza esa palabra. A mí me ayuda a creer que podemos salir de esta trampa brutal del neoliberalismo. A mí me invita a pedirles a los que tienen liderazgos políticos que no le teman a la palabra, que hablen de los valores del pueblo y que si eso lo llaman populismo digan viva el populismo porque lo que seguramente no hace el populismo es matar a la gente. Lo que hace el populismo es ofrecer con sus matices, con sus diferencias posibilidades de que encontremos caminos de respeto por los pueblos. Lo que llamamos pueblo, para mí el pueblo es el sector medio del pueblo y la clase más vulnerable. Los otros son un pueblo distinto, hay formas diferentes de pueblo en nuestra vida. Nosotros tenemos que saber cuál es nuestro pueblo, cuál es el pueblo con el que construimos esa idea. Cuando decimos pueblo todos sabemos a qué nos estamos refiriendo y todo lo que queda afuera de esa consideración. Por lo tanto, en la lucha semántica que los medios estamos obligados a dar y en lo que los líderes populares consiguen tiene que estar la defensa a ultranza de ese tipo de valores que son los únicos que le han dado un poco de felicidad a nuestros pueblos. Son los únicos que pusieron a más gente en la clase media, son los únicos que se ocuparon de dar educación, son los únicos que se preocupan de que la gente no se muera por no tener atención en los hospitales o porque la salud sea tan solo para los que la pueden pagar y la educación también para aquellos sectores que la puedan pagar. Los populismos son los que defienden el valor de la educación. Populismo hubo en la Argentina con una inversión de casi yo te diría el 7% del producto bruto del país para la educación y pulularon las universidades y la oportunidad para cientos de miles de muchachos que eran el primero de toda la familia que podía ir a educarse a una universidad y ese valor de la educación es lo que permite que desde allí surjan las personas que puedan tener mejores herramientas para defenderse porque si la educación es paga si solamente lo que tenemos son los grandes colegios de cada uno de los países y los colegios internacionales de los famosos posgrados van a hacer mucha diferencia si no tenemos educación abajo en el pueblo y entonces van a ser siempre ellos los que manden porque la diferencia cultural es que parece que la gente puede elegir a su mejor gobernante aunque a veces esto sea erróneo como el maravilloso Evo Morales nos está demostrando como un grito formidable de que de los pueblos puede salir siempre algo mucho mejor que de esa parte de esa porción elitista y clasista de cada uno de los países que siempre nos designaron o casi siempre a quienes podían gobernarnos y a la postre siempre terminaban gobernando para ellos ahora de la narración anterior aquí en esta misma conversación Víctor Hugo usaste unas dos tres cuatro veces la palabra traición ¿estás enterado de las traiciones que hemos sufrido en Ecuador? desde el primer minuto desde la primera declaración del ING Moreno desde la primera perplejidad que tuve cuando un hombre que caminó políticamente de la mano de uno de nuestros líderes más extraordinarios junto con García Linera quizás el cuadro intelectual más importante de nuestra América Latina haber llegado a ese lugar y después ser absorbido de la manera que ha ocurrido por ese poder de siempre es demostrativo de que el neoliberalismo es tan vencedor que a veces no se habita a veces está no como un factor dominante ajeno a nosotros la victoria de ellos ha sido internarse en nosotros como entró en quien ahora conduce el Ecuador es una pena que así sea tener que reconocer ese triunfo de ellos pero también cuando lo divertimos y tenemos herramientas para dar la pelea es maravilloso aún ante la derrota la derrota es formidable cuando la conocemos de antemano es formidable en el sentido de darle dignidad a nuestra vida que podamos pelear para que el neoliberalismo salga de nosotros cuando decimos de nosotros salga de aquellos aspectos culturales que cuando rascasan las personas aún gente que cree militar en el progresismo los rascasa un poquitito y le afloran aquellos elementos que el neoliberalismo ha metido por todos los poros a través de tanto diario de tanto libro de tanta cultura de tanta televisión que ha dominado nuestras vidas vas a tener o Argentina va a tener las elecciones ahora ya en poquitos días más en octubre la primera vuelta electoral crees que en octubre 27 se va a ratificar lo que pasó en las paso no tenemos ningún indicio Javier de que pueda suceder lo contrario da la impresión de que aquella ventaja obtenida por el binomio Fernández Fernández puede ampliarse el papel que está haciendo el actual presidente es una caricatura que impresiona es un pobre hombre lanzado a la aventura de la prepotencia del grito de la falta de recursos intelectuales para poderse manifestar en este momento en el cual él está asistiendo a su propia derrota de todas maneras Macri como Lenín Moreno van a ser anécdotas dentro de poco van a ser caricaturas de las que la gente se reirá verás como sucede esto Macri por lo menos estoy plenamente convencido de que será así solamente se sabrá de él si hay un poco de justicia y de vez en cuando lo hacen desfilar por los tribunales pero no hay reaparición política para esa persona lo verás en el tiempo y esto que implica una victoria en todo caso una batalla amanecer con la sensación de alivio de que esta vez pudimos pasar el cerco de que ellos nos imponen pero son muchas las que hay que dar porque detrás de lo Macri detrás de lo Moreno detrás de lo Bolsonaro está el poder que pone a los Moreno a los Bolsonaro y a los Macri en nuestra vida es bueno preguntarnos ¿por qué nos pasó Moreno? ¿por qué nos pasó Macri? ¿por qué ocurre que personajes insólitos que ya habían estado en los tiempos de haciagos del neoliberalismo de los 90 volvieron a ocupar posiciones tan importantes en la Argentina? ¿cómo es que nos pasó Dujovne? Ministro un nombre que a ti no te dice nada pero ha sido ministro de economía un tipo que como tú o yo estaba en un estudio de televisión tenía un programa a la medianoche mediocre que poca gente veía en el canal de Clarín en el canal de Mañeto de Héctor Mañeto el señor todopoderoso de la Argentina y de ahí saltó a manejar nuestra vida económica y ayudó a hundirnos en la pobreza y la desolación a millones de personas ¿por qué nos pasó Dujovne? ¿quién es Dujovne? para que viniese a hacerse cargo de nuestra vida tenemos que ser más severos y estar más atentos en cuáles son las calidades de las personas que elegimos para que sean de alguna manera nuestros padres un presidente es una especie de padre de la sociedad bueno tenemos que saber elegir tenemos que ser un poco más más sabios en todo esto no deberían pasarnos personajes tan menores sin calidades intelectuales sin formación tan solo apegados al mundo de negocios y te voy a decir algo más al mundo de negocios que no crearon ellos porque la desventura de la Argentina es que los Macri y todos esos CEOs que compusieron la seocracia que tiene al país metida en algo que lo prácticamente lo inmoviliza ni siquiera fueron los HACES que hicieron posible los negocios de su familia son apenas hijos son herederos grandes inútiles que anduvieron bostezando por las universidades del mundo hasta los 30 o los 35 años enormes inservibles que luego encontraron una puerta para meterse nada menos que en la política en la política que es el mecanismo el único que tenemos la política es algo grande algo que tiene que habitarnos permanentemente el único mecanismo que puede salvar a la gente y entraron ellos y se pusieron de los dos lados del mostrador entonces la pelea que tenían con el poder político que siempre es menos poderoso que el poder real que ellos integran se les hizo muy fácil porque el poder político fue absorbido eran ellos mismos entonces Macri la familia Macri venía a plantear sus intereses y el que le respondía era Macri del otro lado esto es atroz esto es impensable esto es inimaginable y nos ha ocurrido Víctor Hugo Morales le reitero Víctor Hugo yo sé que no eres agorero que no tienes una bolita al frente tuyo así que no te voy a hacer una pregunta demasiado absurda pero ¿será posible que el 27 de octubre en las elecciones presidenciales de Argentina el binomio Fernández Fernández alcance por lo menos el 45% y le ahorre a la Argentina una segunda vuelta? eso va a ocurrir sería el hecho más sorprendente de toda mi vida correría a pedir otro Skype como este para pedirte disculpas por una forma de ver las cosas tan equivocadas no yo creo que va a andar por el 50 o el 52% que eso va a darle una gran consistencia inicialmente al gobierno y que eso tiene que ser aprovechado rápidamente primero para darle a la vida económica del país una insección positiva de recuperar el trabajo el salario y luego pero no mucho muy después avanzar hacia transformaciones que otra vez son necesarias recuperación de derechos desprecio por los monopolios luchar contra esos monopolios a descentarlos nos toca vivir en capitalismo no vamos a salir de eso eso es imposible pero lo que podemos es ponerle diques al capitalismo los monopolios son una manera de traicionar lo positivo que el capitalismo pudiese tener el capitalismo fue también estado de bienestar en Europa en los Estados Unidos hasta 1980 hasta ese personaje inmundo de la historia que se llama Reagan y hasta la Thatcher y toda esa gente que convirtieron el financierismo en lo económico del mundo y salieron de la fábrica que daba trabajo para que sea un mundo de bonos de préstamos y de bancos el que se haga cargo totalmente de nuestras vidas me da la impresión de que luchando contra los monopolios hasta se le hace un favor a los que sienten el verdadero liberalismo como un elemento conductor hacia lo que llaman el progreso que yo nunca puedo entender si tú progresas con un gran edificio y una gran avenida y ese progreso tiene como contraprestación el hambre de personas que se mueren al otro lado de la avenida habría que buscar un promedio mayor pero no lo van a hacer ellos el promedio lo tenemos que buscar nosotros poniéndole un dique a ese neoliberalismo a ese capitalismo diciéndole por favor no mates a tanta gente nunca me olvido de una presidenta de Liberia si lo buscas por Youtube está de un gran periodista inglés que denunciaba a los fondos buitres y esa mujer presidenta de Liberia les decía por 29 millones de dólares que ellos habían encontrado en los sótanos de deudas que tenía el país y que ellos compraron y que luego iban a cobrar con la prepotencia de los organismos internacionales les decía mi pueblo se está muriendo de hambre les pido por favor que no actúen de esa manera se los pido por unos años permitan no recuperarnos no lo hicieron fueron a cobrar la deuda de ellos nada puede esperarse de nosotros mucho mucho si nos damos cuenta de que somos más de que siempre somos más porque ellos achicaron tanto el mundo dejaron tanta gente afuera que los del otro lado somos más no tenemos que dejarnos engañar no tenemos que permitir ese triunfo cultural de ellos tenemos que aprovechar que somos más y volver a esa fuente maravillosa que es la democracia la derecha habla de democracia cuando no está en el gobierno cuando está en el gobierno chao democracia chao república tenemos que aprender javier de una buena vez mencionaste a propósito de la década de los 80 a reagan y a la señora la señora thatcher te atreverías a mencionar como parte de ese trípode que cambió las cosas que construyó otro discurso que nos propuso otra narración al propio papa juan pablo segundo claro la iglesia hasta esta llegada de francisco que ojalá se mantenga de esta manera olvidó por completo la doctrina social de la iglesia y se entregó también en medio de sus propias riquezas y de sus propios intereses y de sus propios bancos y de la protección que siempre las cúpulas eclesiásticas de cada país le dan al poder real de ese país se instaló en una forma de traición yo lo digo como católico como hombre que rezo todas las noches de mi vida apasionadamente tratando de ver el rostro de Jesús esto es lo que concluye mi jornada cada día pero siempre he tenido una especie de vergüenza por el comportamiento de la iglesia y aquel que tú mencionas por supuesto que venía a cerrar con colaboradores un poco menos prominentes esa etapa tan pero tan nefasta de la historia de la humanidad que yo la instalaría como la peor posiblemente la peor porque era porque peor porque era cuando ya estaban instalados valores de la cultura y del progreso intelectual humano y del progreso filosófico del progreso de los valores como para que no se procediese de esa manera también el mundo es un aprendizaje de siglos pero habíamos llegado a una etapa en la cual había una especie de acuerdo de cómo más o menos podíamos construir un mundo más vivible ellos lo hicieron invivible desde una verdadera planificación de cómo lo querían de a quiénes se correspondían a quiénes se querían beneficiar y lo hicieron los 80 son años tremendos para la historia de la humanidad Víctor Hugo siempre te agradezco esta generosidad tuya aceptar la llamada y dedicarnos todo este tiempo ya vamos terminando por respeto mismo a ese tiempo ese tiempo tuyo pero quisiera plantearte un par de inquietudes la última quizá un poco más anecdótica pero los medios en la Argentina como en el Ecuador como en Brasil no olvidemos nunca que Lula está preso que el vicepresidente de Ecuador Jorge Glass también está preso esos medios en Argentina construyeron la imagen de la más alta corrupción en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pero llega el momento de las PASO y el pueblo vota Cristina Fernández en la fórmula con Alberto Fernández ¿qué pasó? ¿qué tiene el pueblo para hacer a un lado los medios y no tragar ese cuento o esa narración? El hambre y la desolación han jugado un papel muy importante sectores de la clase media han visto que con el transcurso de los años las denuncias se fueron cayendo que los argumentos que contenían esas denuncias eran falsedades ustedes han tenido en Ecuador también de eso ¿ha levantado alguna defensa un sector de la población? Defensas que a veces hasta nosotros mismos no teníamos Javier porque hace 10 años o 12 leíamos a los diarios escuchábamos a los medios sin estar prevenidos de que nos podían mentir bueno que ellos tuvieran una posición ideológica que fueran críticos de esto o que defendieran lo de ellos nos parecía lógico pero lo que no pensábamos era que podían desarrollar tanta capacidad para la mentira para la felonía para la falsedad entonces estos años en los cuales al principio nos sorprendían y algunos les pudimos haber creído en un primer momento fueron debilitándolos también en la credibilidad yo tengo un libro que se llama Mentime que me gusta de hace 3 o 4 años que está referido fíjate a 197 mentiras dichas en las tapas de los diarios de Clarín y Nación o en los títulos interiores más importantes solamente en el 2014 tomé 50 de esas mentiras para no repetirme porque algunas se parecían y construí un libro que se llama Mentime que me gusta porque hay un sector de la población un sector de derecha de la población al que le gusta que les hablen de esa corrupción aún sabiendo que es mentira porque eso les da argumentación en la discusión de las familias que se van que se van dividiendo de el club al que correspondemos y esa gente pedía la mentira y los medios se embalaron y mentían todavía más pero en tanta mentira como la que han dicho también venía en el vientre la debilidad de esos medios y muchos han reaccionado algunos demoraron bastante más en reflexionar y en atenderlo pero yo creo que hay una comprensión hoy día de que los medios han mentido muchísimo y sobre todo se entiende por qué lo han hecho cuando tú ves que el Garín después del daño enorme de la estigmatización persecución y mentiras que dijo sobre Cristina Fernández de Kirchner se queda con todo se queda con Telecom se queda con Nextel se queda con Arsat se queda con Fivertel se queda con Cablevision es el dueño del fútbol es el dueño de la vida de la diversión y del entretenimiento de la mayoría de los argentinos y ha construido un poder que es muy superior al que pueda tener cualquier gobierno hay que estar muy desinformado para no darse cuenta de esto y hay que ser muy torpe en el análisis político para no entender que tenían demasiados intereses todos los que fueron satisfechos en su gran mayoría en estos cuatro años por el gobierno de Mauricio Macri para eso lo querían a Macri y para eso tenían que destruir a un gobierno y como no pueden discutir políticas públicas van por el lado de la corrupción uno se da cuenta que entre un gobierno que propone más justicia social más salud más educación y otro que está mirando y representa a la gente que dice esa educación la tenemos que pagar nosotros esa salud la vamos a pagar nosotros el Estado tiene que achicarse el Estado no puede estar atendiendo los reclamos de todos esa gente no te lo va a decir nunca cuál es la verdad de su corazón no puede en política pública alguien decir yo quiero salud para el pueblo y el otro decir yo quiero salud pero que se lo paguen ellos porque esa no es manera de ganar votos entonces lo único que podían hacer era ir por el lado de la corrupción y como hay debilidades humanas hasta en el socialismo de gente que toma lo que no le corresponde con algunos corruptos aislados pero no con políticas corruptas como las de ahora porque no hay corrupción si tú haces 1700 escuelas si tú le das jubilación a todas las personas si tú le das asignación universal por hijo a todos los niños hace 4 o 5 años me hizo una nota Infobae búscala en aquel momento era cuando más buscaban los fondos buitres y el diario Clarín en todos los bancos del mundo la fortuna de Cristina Fernández de Kirchner y yo que en algún momento de mi vida hace 10-11 años justamente por creerle esos medios había pensado que había corrupción que después se destruyó en el análisis y había fortuna pensaba que era una fortuna insultante fui comprendiendo cuánto había de mentira para poder llegar a mi propia verdad y cuando volviendo a la pregunta porque si no voy demasiado largo ¿qué me hacías? ¿qué pasa con la gente? la gente no está votando en este momento no siente que esté votando a una persona corrupta me parece que esto también es una batalla que el tiempo por lo menos ha aliviado en sus cargas ellos tienen que hablar de la corrupción y sostenerla ellos necesitan jueces que ellos mismos designan ellos necesitan de esos medios que les pertenecen para perseguir y estigmatizar a esas personas pero el tiempo es el tiempo y hay algunas cosas que se han corregido Chirac que murió no hace mucho tiempo es un hombre que tuvo al parecer destellos de corrupción pero Chirac es por lo menos el hombre que se opuso a la más grande mentira de todos los tiempos que fue la de la guerra con Irak y yo lo valoro por eso siempre quise a Chirac porque no se dejó llevar por Bush y por el contrario alentó a Alemania y a Rusia a que se plantaran frente a la pretensión de aniquilar como finalmente lo hizo Estados Unidos a Irak vivimos en medio de inmensas mentiras internacionales frente a las que no siempre podemos estar protegidos y estamos en ese vaivén permanentemente ¿qué pasó en el vientre? quería decirte ¿qué pasó con los famosos cuadernos? esos cuadernos del chofer porque aquí también tenemos nuestros cuadernos también se repite como que usan la misma matriz no importa que sea en un diferente contexto pero se atreven a usar la misma matriz te voy a decir algo ese tipo de corrupción de existir es la corrupción de la política misma que no se puede financiar de otra manera que sin tomar recaudos económicos que les permitan hacer su política en la forma en que nosotros la entendemos toda la vida en la democracia existió el conocimiento de que los gobiernos y los opositores andaban permanentemente buscando dinero la derecha lo tiene per se la izquierda lo ha tenido que buscar de otras maneras es probable que ese tipo de corrupción para la política exista pero la corrupción personal es otra cosa y si tú buscas en la nota de Infobae me vas a encontrar diciendo que ponía las manos en el fuego por Cristina Fernández de Kirchner cuando buscaban por todos los bancos del mundo que no había dinero de los Kirchner con una particularidad lo que encontraron fueron los dineros y las cuentas offshore de Mauricio Macri y de todos los que están alrededor de Mauricio Macri y de los dueños de esos medios de comunicación los Aguier los Magneto ellos eran los que tenían todas esas cosas afuera que aparecieron porque se pusieron a golpear demasiado la puerta pensando que iban a encontrar el nombre Kirchner busca la nota de Infobae y muéstrasela a la gente en el título porque hace 5 años no era tan fácil jugar una opinión tan fuerte de poner las manos en el fuego porque en el aprendizaje yo me di cuenta que esa gente nunca robó para ellos nunca se quedó con dinero para ellos lo que había dando vuelta es lo mismo que aquí se llama aportes truchos los que el gobierno ha tenido que son efectivamente aportes truchos lo que hubo en el caso de los cuadernos es si fuera cierto que nunca lo vamos a saber y no lo vamos a saber en la Argentina por lo que a continuación te diré es dinero de la política no dinero de la corrupción personal y el dinero de la política siempre estuvo dando vueltas en la política el gran cinismo de los medios de comunicación es andar detrás de ese dinero como si fuera la primera vez que aparece ahora quiero decirte de los cuadernos aquí los cuadernos sabes que no son tales son una fotocopia si ustedes hubieran tenido fotocopias en vez de los cuadernos posiblemente no hubiera podido demostrarse lo que se supo de los cuadernos en qué momento fueron redactados cuando fue escrito cada uno de esos cuadernos ha sido más fácil la refutación estimo tú me dirás si estoy en lo cierto en Ecuador que aquí en Argentina los cuadernos nunca aparecieron qué cosa tan misteriosa ¿no? le tomaron fotos y después los quemaron ¿por qué? para que no se pueda revisar porque una fotocopia tú no puedes investigar históricamente como si encontráramos un fósil de un dinosaurio y tenemos maneras de saber cuántos años tiene ese dinosaurio hay elementos de la tecnología que hoy día te permiten saber más cosas aquí nos han privado de eso por lo tanto el cuaderno es un invento de fotocopias que no sabemos qué realidad contienen fundamentado luego por una investigación en la que consiguieron mandar a la cárcel o mandar a su casa aquellos que alguna razón le dieran a lo que los cuadernos supuestamente contenían no sé si he sido claro en esto está claro está claro y ahora entiendo por qué nunca van a aparecer Víctor Hugo te decía que vamos terminando y la siguiente pregunta era un poco más anecdótica pero empezaré planteando que en el tema de Macri aún probablemente a una persona como tú le duele más tanto cinismo tanta mentira porque es un hombre que vino del fútbol Macri sí fue presidente de Boca Juniors y entonces como que eso todavía mancha más algunas cosas que pasan en el fútbol el fútbol es esencialmente corrupto lo fue siempre tengo una apreciación tal desde los años 70 Teófilo Salinas presidía la Confederación Sudamericana de Fútbol y yo ya estaba en una dura pelea contra él y lo que significaba todo aquel tiempo que por supuesto era una corrupción incipiente casi ingenua frente a la que ahora hemos tenido pero la corrupción natural de los intereses que se mueven dentro del fútbol lo que ocurrió es la llegada de los medios de comunicación vos fijate que esto es muy perturbador la Argentina Brasil trafic en Brasil torneos y competencias y Clarín en la Argentina se apropiaron del fútbol lo corrompieron la corrupción era de los dirigentes pero quien les daba el dinero torneos y competencias trafic para qué para quedarse con los derechos cuánto le daban y le daban 37 millones hace unos años la última cifra de la que yo fui consciente un día apareció otro empresario que les ofreció 200 millones y no lo querían escuchar y por qué no lo querían escuchar porque estaban prendidos en todos los millones que iban de 37 a 100 quizás que le daban los medios de comunicación para quedarse con todo la corrupción el que está preso en Estados Unidos es el dueño de torneos y competencias ¿cómo era el apellido? bueno no importa yo no lo tengo fundamentalmente ¿cómo? no yo no lo tengo el apellido tampoco ahora va a salir porque el apellido aquí es muy conocido porque su hermano es funcionario bueno pero el que está preso en Nueva York Bursaco 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 pero Bursaco era socio de Clarín lo es todavía en torneos y competencias hay un canal que se llama TIC mitad de torneos y competencias y mitad de Clarín ellos son los inmensos corruptos mucho más todavía que esos débiles dirigentes que preferían bueno débiles es una palabra amistosa que preferían hundir a sus equipos al fútbol de sus países pero quedarse ellos con el dinero que si no iba a los clubes cuando daban nada más que 37 y correspondían 100 o 200 a los que se estaba estafando eran los propios clubes se robaban los robaban a sus propios hinchas yo no sé si los hinchas alcanzan a percibir esto o sea que el fútbol tiene esencias corruptas como toda manifestación social pero se acentuó esa corrupción con la presencia en América Latina de medios de comunicación inmensamente corruptos que ahora en la Argentina por lo menos otra vez son los dueños del fútbol torneos y competencias y Clarín entregados a otros canales que son los que ponen el nombre y son los que transmiten pero detrás los que están son ellos y cómo y cómo es tu relación con Maradona hoy en día Maradona que ha vuelto que es director de un equipo de fútbol cómo es tu relación con Maradona quién es Maradona hoy en día hay tanta tela para cortar hablando de Diego yo siento un amor profundo por Diego Armando Maradona amasado en la gratitud y en el conocimiento que más o menos he tenido de su persona sin llegar a ser amigo pero he convivido con él intensamente en dos campeonatos del mundo más de 30 días y lo he visto proceder a actuar en la intimidad cómo es con la gente cuán generoso es cuán abierto es a las personas salvo cuando es agredido y reacciona como un animal herido como no puede ser de otra manera cuando una persona tiene sentido de la dignidad es un rebelde que casi siempre ha estado en pugna con los poderosos ya sea la FIFA ya sean los poderes del fútbol local es un hombre fiel a su origen a su condición de jugador a su condición de hombre que salió de la pobreza que no pierde de vista todo esto es un hombre generoso un hombre que ayuda pero es uno de los hombres con vida más difícil ser Maradona no se la regalo a nadie debe ser una de las cosas más complicadas que existe sobre la tierra sí sí a veces desde afuera no logramos entender toda la dimensión de lo que es ser Maradona hay iglesias maradonianas que realmente uno se puede volver loco tratando de entender eso yo creo que la mezcla de lo privado con el Maradona genio del fútbol el accionar de esos canales de televisión que consiguen hacer invivible la vida de ciertos personajes es lo que finalmente a veces en forma inevitable para nosotros queda flotando por ahí la vivencia mía es la del relator que todavía vive las emociones y la de el hombre que convivió con Maradona en circunstancias en las cuales Maradona no podía ponerse una careta porque eran demasiados días muchas horas en la que tenía que ser el ser humano que yo descubrí especialmente en esa convivencia el Maradona del que hablan los medios el Maradona que retruca el Maradona hombre que vive circunstancias siempre complejas y más complejas todavía tratándose de él me parece que queda a salvo del Maradona que yo he conocido completamente a salvo lo quiero sufro cuando sufre me alegro cuando vuelve espero que se le den los resultados siempre me hago hincha de aquel club en el que él está y espero lo mejor para Diego le pido a la vida que le dé a Diego un poco nada más que un poco de la felicidad que él le ha dado a millones de personas a millones no solamente argentinos a los millones que amamos el fútbol y él convirtió a ese juego como ningún otro en un verdadero arte pero también al argentino que a los argentinos le dio el único momento el único instante el único segundo verdaderamente unánime de felicidad de toda la Argentina nunca hubo un momento más perfecto en toda la historia desde que la Argentina se llama así que cuando Diego le convirtió el gol a los ingleses y esas cosas quedan grabadas en el corazón están tatuadas en el alma de la gente por eso Diego siempre puede volver Javier porque por afuera de tantas cosas que van y vienen sobre Diego adentro está el amor el primero de los amores y eso es bueno que reaparezca como sucede siempre te quería decir ya como corolario como punto final insisto por respeto también a tu tiempo hay tanta tela que cortar me podría pasar un par de horas más sería un abuso contigo y con las audiencias pero quiero decir que a pesar de los dramas de los problemas te siento una persona con esta vocación que yo podría llamarla biofilia el amor a la vida frente a estos otros discursos de la necrofilia el amor a la muerte y digo esto porque también revisé unos editoriales tuyos y en la Argentina en la política argentina como en el resto del planeta en Ecuador también hay personajes que aman la muerte por ejemplo esta señora Carrió a la que criticabas mucho si si menciona mucho la muerte no sé qué le pasa con eso pero hay un sentido necrofílico en lo que hace pero ella es apenas un instrumento detrás está ese poder real que siempre tenemos que como si nos fuéramos abriendo camino en la maleza para buscar el claro persistir en esa caminata y seguir apartando las ramas y aunque las espinas nos golpeen la cara y las manos nos vayan quedando ensangrentadas pensar que más allá de los Carrió de esas espinas que tenemos que sortear en algún momento hay un claro del bosque para ofrecernos el remanso de políticas que incluyan a la gente un lugarcito un poco de pasto todavía rodeado del bosque y acechado pero donde el sol cae a pleno donde tenemos un poco de verde de césped futbolero para sentarnos a repensar el camino que siempre hay que andarlo de nuevo porque siempre el bosque es mucho más grande que ese claro que afanosamente buscamos y en consecuencia que haya espinas que se llamen Carrió o Pichetto que es un personaje también insólito de este tiempo de la política argentina o Macri o Mañeto o cada una de las personas que yo siento que dañan el valor maravilloso que tiene la vida aún como te decía heridos en la caminata hay momentos de alivio y hay que aprovecharlos y hay que tratar de extenderlos en el tiempo y hacer que ese lugar que hemos encontrado ese lago que de pronto aparece en nuestra vida cuando parecía que la montaña no la trepábamos nunca y miramos para el otro lado y hay un lago apacible bueno creer que siempre está esperándonos y que siempre vale la pena luchar y que como decía Galeano ya que lo mencionaste andar hacia la utopía como andamos hacia el horizonte no vamos a llegar pero que bueno es estar en marcha si caminar a los tantos nombres que diste desde la Argentina yo desde Ecuador solo te añado uno Moreno agradecerte Víctor Hugo y espero poder llamarte después del 27 de octubre como no como no te dejo un gran abrazo Javier el placer de estas charlas es que uno recorre caminos que sabe que son esos pero siempre va como saltando nuevos nuevos elementos porque en la construcción en el lenguaje es que vamos encontrando el propio pensamiento y a veces en una charla buena como esta uno descubre más de sí mismo y estoy seguro que eso me pasó en este rato y te lo agradezco un fuerte abrazo igualmente Víctor Hugo Víctor Hugo Morales desde la Argentina en esta entrega de Palabras Sueltas por la Plataforma Colectivos a usted como siempre cuando nos despedimos le agradecemos la compañía pásela bien